no se acostaba a explotar escapa me quité el traje verdad no me di cuenta vamos de aquí porque todo explotar aunque está bien el que está subiendo ahora que no importa ok pues iría a este vato quién es pero ya lo ve no me va a importar mucho, toma esto ¿por aquí? ¿por dónde quiere que escape? utilice el interior para abrir la puerta apuerte fíjole, vino otro vámonos, ¿por qué otra cosa está subiendo? y ya me morí una vez dos veces ahora que el ZCS, bueno esa cosa está en buenas manos pronto debiéramos saber cómo neutralizarlo ¿saber? fundamental para poder dar el golpe en su laboratorio ok el gas tóxico bueno este es el lugar vamos a por el helicóptero ¿a quién me quedé? si yo le disparo de ahí con todo lo que se mueva ok, obtiene el helicóptero un francotirador puente cubierta ok hola tú lo destraes y yo me muevo a raíz no, es inmune el vato oye, a este lado espérame, voy a derrumbar quién sabe qué claramente tenía que llegar un kamikaze, ¿no? ahí, güey, por atrás, ¿no? en la máquina algo explotó qué dicen es hora de irnos a lagarse ¡Vámonos! Ah, ok. ¡Híjole, ahí vino un Panzer! Eran dos Panzers. Está atrapado. Se bugue. Hemos obtenido un helicóptero en el vertedero de los suburbios locales. Era absolutamente necesario para el próximo combate en el TIC. Creo que llegó a destruir todo. Limpie la zona antes de aterrizar, dice. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay otro por aquí. Hay un superviviente, ¿no? Ok. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Muy agradecimiento. Esa vez como respondió. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. cabo el 70 despejando mi descompte desomplificador no ha aprobado ser una buena arma mortal ahora estoy descendiendo solo equipado con cargas plásticas muy potentes imagino que va a ser explotar la mina vamos a adentrar hola no quiero ni tanto dinero me imagino que es por abajo por abajo ay, ¿por dónde? es que se abrió ok como muelen hasta allá corte de camino es que viene un panzer es que estos patos se pueden juntar en fila y eso es problemático y esto es más para cuando estén juntos un montón de zombis irá como por aquí listo no tienen mucho daño desde lejos excelente ahí puedes darte la vuelta, ¿no? el panel de control está roto usemos la fuerza bruta ahí viene un radioactivo se lo regalo para que este paso no tiene mucho daño no tiene mucho daño no tiene mucho daño así que que todavía no es tan enorme no es tan grande ni nada a ver ir ya puse bombas con otro panzer por mí hay que caminar para el que se acerque le dio machetas y con machazo ahí voy listo yo vine en tanque no vine en elicóptero eso es con el dique destruido toda la aldea está bajo el agua y la base de los estos vatos ha sido neutralizada larga vida en la resistencia y ya gané que final más raro que final más raro deja ver o ver yo creo que si ya es el final porque ya no o sea no sé si aquí se va a abrir otro pero sería lógico porque está esto aquí hasta aquí tener que dar toda la vuelta hasta acá pero sería muy raro voy a investigar si no pues esto es el final y la neta está muy caro el siguiente mejora un millón seiscientos no hombre ni de pex tengo tanto dinero apenas tengo casi medio millón pero muy raro ¿no? si es el final qué raro como que no lo sentí así muy bien en el final pero si es el final pues está medio meh gracias